reciban un saludo fraterno queridos hermanos y hermanas bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de dios llamado lección divina les habla su hermana y amiga stefania balota administradora de este canal audioteca católica y asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la lección divina para tratar de que vivan la experiencia de dios a través de su palabra si es primera vez que me visitas aquí en el canal te informo que abajo encontrarás en la casilla de descripciones el enlace para entrar y poder disfrutar del curso completo de lección divina que estoy dejando a tu disposición totalmente gratuito antes de empezar no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y apoyarnos con un me gusta para que siempre estés en contacto con nosotros y también ayudes a promover estos vídeos a otras personas que están esperando conocer de la palabra de dios y están necesitando en su espíritu ser fortalecidos por ella sin más preámbulos vamos a comenzar como siempre con una oración al espíritu santo nos encomendamos a él en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor jesús envía tu espíritu para que él nos ayude a leer la biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de maús con la luz de la palabra escrita en la biblia tú les ayudaste a descubrir la presencia de dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte así la cruz que parecía ser el final de toda esperanza apareció para ellos como fuente de vida y resurrección crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura en los acontecimientos y en las personas sobre todo en los pobres y en los que sufren tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros como los discípulos de maús podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad y de justicia y de paz te lo pedimos a ti jesús hijo de maría que nos has revelado al padre y enviado tu espíritu amén bien queridos hermanos y hermanas después de esta hermosa oración vamos a abrir nuestra biblia en el evangelio de san lucas capítulo 6 versículos del 6 al 11 este evangelio corresponde al lunes de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario que ayer comenzamos verdad esta semana 23 y que ya poco a poco nos estamos acercando al final de este año litúrgico vamos entonces a leer en nuestra biblia mientras escuchamos y vamos interiorizando esta palabra leemos un sábado jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada los escribas y fariseos estaban acechando a jesús para ver si curaba en sábado y tener así que acusarlo pero jesús conociendo sus intenciones le dijo al hombre de la mano paralizada levántate y ponte ahí en medio el hombre se levantó y se puso en medio entonces jesús les dijo les voy a hacer una pregunta qué es lo que está permitido hacer en sábado el bien o el mal salvar una vida o acabar con ella y después de recorrer con la vista a todos los presentes le dijo al hombre extiende la mano él la extendió y quedó curado los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a jesús palabra del señor gloria a ti señor jesús bien y con esta lectura entramos al primer paso de la lección divina y nos preguntamos qué dice el texto para descubrir esta parte de la lección tenemos que repasar lo leído y subrayar las partes más importantes y muchas veces también buscar las concordancias bíblicas con otros textos que apoyan lo aquí expresado por jesús recordemos que entre el nuevo testamento y el antiguo testamento hay una línea que los une hay una línea que es está en concordancia todo lo escrito en el antiguo testamento se confirma en el nuevo testamento a través de los labios de jesús y las acciones de jesús entonces vayamos poco a poco practicando esta esta parte revisemos nuevamente el texto en primer lugar colocándonos en el contexto de esta palabra el pasaje de jesús curando a un hombre que tenía una mano seca a diferencia del contexto de los capítulos 3 y 4 en los que jesús aparece solo aquí jesús aparece rodeado de sus discípulos y de las mujeres que lo acompañaban en los primeros tramos de este camino encontraremos diversos modos de escuchar la palabra de jesús por parte de los que lo siguen que en definitiva podían sintetizarse en dos experiencias que reclaman a su vez dos tipos de aproximación a jesús primero el de pedro en el capítulo 5 versículos del 1 al 11 y el del centurión en el capítulo 7 versículos de 1 al 10 el primero encuentra jesús que después de la pesca milagrosa lo invita a ser pescador de hombres y cae después de rodillas ante jesús y él le dice aléjate de mí señor que soy un hombre pecador el segundo no tiene ninguna comunicación directa con jesús ha oído hablar muy bien sobre jesús y le envía intermediarios para pedirle la curación de su criado que está muriendo pide algo no para sí sino para una persona muy querida la figura de pedro representa la actitud del que sintiéndose pecador pone su obrar bajo el influjo de la palabra de jesús el centurión mostrando su solicitud por el criado aprende a escuchar a dios pues bien la curación del hombre que tiene una mano seca que se encuentra en el texto de hoy se coloca entre estas vías o actitudes que caracterizan la itinerancia de la vida de jesús el hecho milagroso se produce en un momento de debate o de controversia las espigas arrancadas en sábado y una curación también en sábado precisamente el de una mano seca entre las dos discusiones la palabra de jesús juega un papel crucial el hijo del hombre es señor del sábado yendo a nuestro pasaje preguntémonos qué significa esta mano seca tal vez es símbolo de la salvación del hombre que es conducido en su situación original la de la creación además la mano derecha expresa el ser humano jesús devuelve a este día de la semana el sábado su más profundo sentido es el día de la alegría el día de la restauración y no de la limitación el sábado que jesús presenta es el sábado mesiánico no el sábado legalista las curaciones realizadas por él son signos del tiempo mesiánico de la restauración y liberación del hombre ahora veamos la dinámica del milagro lucas pone ante jesús a un hombre con una mano sin fuerza seca paralizada nadie se interesa por pedir su curación y menos aún el directamente interesado pero la enfermedad no era sólo un problema individual sino que sus efectos repercuten en toda la comunidad en el relato de hoy no emerge tanto el problema de la enfermedad sino más bien su relación con el sábado jesús es criticado porque ha curado en sábado la diferencia con los fariseos consiste en que estos en el día sábado no actúan en base al mandamiento del amor que es la esencia de la ley que jesús viene a implementar a instaurar jesús después de ordenar al hombre ponerse en el centro de la asamblea hace una pregunta decisiva es lícito o no curar en sábado y vemos que los espacios para la respuesta son reducidos curar o no curar o sea curar o destruir imaginémonos la dificultad de los fariseos había que excluir que en sábado se pudiese hacer el mal o conducir al hombre a la perdición y menos aún curar ya que ayudar en sábado estaba permitido sólo en casos de extrema necesidad los fariseos se sienten provocados lo cual excita su agresividad aparece como evidente que la intención de jesús al curar en sábado es procurar el bien del hombre en primer lugar el que está enfermo esta motivación de amor nos invita a reflexionar sobre nuestro comportamiento y a fundamentarlo en el de jesús que busca salvar jesús no presta atención sólo a la curación del enfermo sino que está también interesado por la de sus adversarios curarlos de su torcida actitud al observar la ley observar el sábado si reanimar al prójimo de sus enfermedades no está en conformidad con lo que dios quiere para el evangelista la función del sábado es hacer el bien salvar como jesús hace en su vida terrena bien y habiendo resaltado todos estos detalles pasemos al paso siguiente de la lección divina que es identificar qué me dice a mí el texto para esto vamos a meditar vamos a buscar la enseñanza que trata de hacernos llegar hoy jesús a través de este escrito y qué tomo para mí yo te puedo compartir tres aspectos importantes que yo medité por supuesto que tú puedes encontrar otros que son importantes para ti pero sólo para tratar de ayudarte a llegar a una meditación primero veo en el texto el hecho de la mano derecha paralizada a jesús seguramente le duele ver a alguien sufrir sin embargo no sanó a todos los enfermos que y los que sanó fueron sólo un signo de lo que quería hacer en el corazón también puede pasar que tengamos paralizada la mano y el corazón cuando no ayudamos cuando no somos capaces de servir entonces preguntémonos por nuestras parálisis qué grado de parálisis sufro en segundo lugar y también un aspecto importante de la lectura es la búsqueda de estos fariseos por acusar a jesús ellos buscaban algo para así tener que acusarlo algo que hiciera jesús que lo pudiese acusar dicen que las personas fueron creadas para ser amadas mientras que las cosas fueron creadas para ser usadas la razón por la que el mundo está en caos es porque las cosas son amadas y las personas son usadas así estamos en el mundo de hoy los fariseos usaban pretextos para acabar con quien envidiaban y comparando un poco el texto con nuestro contexto actual en la realidad de hoy año 2023 preguntémonos me he sentido con derechos para acusar a alguien de algo malo cuando en realidad lo que busca esa persona es hacer el bien qué hago con alguna información escandalosa sobre alguien cuando me llegan a contar algo escandaloso sobre alguien qué hago lo juzgo inmediatamente o trato de buscar en qué contexto fue realizado aquel acontecimiento y si tal vez aquel acontecimiento es digno de ser reprobado el tercer aspecto cuando Jesús dice levántate y ponte ahí en medio Jesús le hace esa invitación al paralítico ese hombre que tiene la mano paralizada sorprende que el paralítico no se haya paralizado ante tal petición de Jesús él no pone resistencia él obedece y aunque es expuesta a su deformación ante toda la asamblea confía más en Jesús que en la vergüenza de ponerse delante de todos preguntémonos entonces cuánto sufro al tratar de ocultar mis defectos por qué tanta inseguridad personal y tanta falta de autoaceptación cuando veo algo que no me gusta de mí mismo a través de este texto de hoy vamos a tratar de buscar ese amarnos ese aceptarnos y ese agradecer a Dios por lo que tenemos y por lo que somos y ahora vamos con esta meditación que directamente nos está llevando a responderle a ese corazón de Dios que nos está hablando y nos está cuestionando oremos juntos para cerrar esta lección divina gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque a través de ella nos envías tu luz nos envías tu verdad nos alumbras Señor nuestro corazón y nuestra verdad gracias porque a través de esa luz no queda nada oculto delante de ti Señor puede ser que delante del mundo podamos esconder nuestras parálisis nuestros defectos pero ante ti Señor nada está oculto Padre bueno quítame todas las parálisis que tengo en mis manos en mi corazón en mi mente que no tenga miedo a exponerte mis pecados y mis defectos para que tú con tu poder me sanes y puedas servirte cada día mejor te lo pido en nombre de Cristo Jesús tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén entonces hermano y hermana a qué te invita hoy Jesús con este evangelio meditemos durante todo este día bien y ya hemos llegado al final de esta lección divina gracias por haberte quedado conmigo te invito a que no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones comparte este video en tus redes sociales para que podamos alcanzar otras personas y también puedes colaborar con el me gusta que eso nos ayuda a que YouTube comparta este video con muchas más personas no olvides esta frase todo lo podemos en Cristo que nos fortalece no hay problema grande para nuestro Dios nuestro Dios es mucho más grande que nuestros problemas así que ánimo adelante vayamos siempre de la mano de Cristo les digo hasta mañana si así Dios lo permite vivamos este día en su presencia y bajo su bendición amén amén amén